¿Cuál es la oportunidad de competir en los primeros Juegos? Me siento muy ansioso, también muy preparado para competir en esos primeros Juegos que son muy importantes para mí y sobre todo porque es lo que conlleva una gran responsabilidad. Con energía, con ansias de traer una medalla al país.